Nos gustan las causas a beneficio, recaudar fondos. Yo la voy a presentar primero a ella y ella nos va a contar de qué se trata esto. Ya estoy en comunicación con Eugenia Pugioni, creadora del proyecto Favaloro 100. Eugenia, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien, bien. Bienvenida, gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Eugenia, contanos de qué se trata Favaloro 100, la muestra a beneficios de la Fundación del Gran Médico Argentino, que llegó a Miami, pero tiene un antecedente también aquí, estuvo previamente en el Malva. ¿Qué nos querés contar? ¿Qué nos podés contar? Sin dudas. Bueno, este proyecto nació en el 2023, con el fin de festejar los 100 años del natalicio del doctor Favaloro. Cuando presenté el proyecto había como una gran incertidumbre porque las nuevas generaciones quizás no sabían tanto la historia del doctor, entonces un poco la propuesta fue poder honrarlo y traerlo de nuevo por medio de diferentes activaciones artísticas que hicimos en el 23 para festejar su natalicio. Estuvimos en el Teatro Colón, en el CSK con diferentes celebraciones y terminamos con una muestra en el Malva que tiene que ver con esto que estamos haciendo hoy en Miami, que fueron 100 corazones intervenidos por 100 artistas argentinos. Esas obras de arte las intervinieron celebridades y artistas plásticos, todos destacados de la Argentina. La verdad que creo que casi todos, porque 100 es un montón. Bien, sí, obvio. Sí. Y bueno, nada, hicimos esta primera muestra en el Malva, en el Día Mundial del Corazón, el año pasado, y este año trajimos la muestra a Miami, la queríamos traer a Estados Unidos, en realidad por la relación también del doctor con Estados Unidos en su historia, que la creación del Bypass comenzó acá. Ah, mirá, no tenía ese dato y te iba a preguntar justamente por qué Miami. ¿Qué buen dato? En la Cleveland Clinic, él tuvo parte de su desarrollo, entonces, bueno, nada, en un momento cuando empezamos a generar todo esto, también Estados Unidos estuvo muy conectado con nosotros, y bueno, nos pareció interesante lo mismo que hicimos allá, poder traerlo acá para seguir contando su historia. Entonces, por medio de estos 100 corazones, en una galería que se llama Gato Gordo Gallery acá en Miami, que nos abrieron las puertas de corazón, la verdad, trajimos la exhibición, y hoy hay parte de la muestra exhibida en esta ciudad, que van a estar hasta fines de octubre, y bueno, el objetivo es que la gente se pueda acercar, y la venta de esos corazones es a beneficio de Fundación, por supuesto, y bueno, hoy por hoy el movimiento no solo pretende recaudar para Fundación Favaloro, sino también poder honrar y homenajear al doctor Favaloro. Sin dudas, contame, dame algún detalle de los corazones, qué cuentan esos corazones, con qué te encontrás, si vos querés quedarte con uno de ellos, digamos, y colaborar en esta causa tan buena. Bueno, la verdad es que los materiales son todos muy variables, y las historias también, nosotros cuando entregamos estos corazones de yeso, los artistas decidieron cada uno cómo intervenirlos, Susana Jiménez, por ejemplo, que es una de las celebridades que intervino uno, ella hizo todo como una pintura, con plumas, muy relacionado a su estilo, ¿no? Bien, claro. Después hay una historia muy linda, que es la de Isidua Ladro, que es un nene que hace dos años tuvo un trasplante de corazón, que es, bueno, fue una historia bastante conocida en Argentina, y él con un dibujante también intervinieron un corazón contando toda su experiencia. Tenemos, bueno, artistas plásticos que han hecho cosas hermosas, intervenidas con diferentes materiales y telas, y yo la verdad es que no soy experta en ese tipo de curaduría, pero estoy aprendiendo. Así que un poco creo que cada corazón, además de tener esta fuerte historia que representa el homenaje al doctor Favaloro, tiene una historia en sí de cada uno de los artistas, y en los detalles se puede ver eso. Es muy lindo. Leona Casano, ahora se me viene a la cabeza su corazón, está intervenido con cintas de sus zapatillas, y parte de telas de un vestuario de ella, y así, bueno, son 100, 100 diferentes, pero todos iguales. Estoy hablando con Eugenia Pugioni, creadora del proyecto Favaloro 100. Quiero preguntarte, ¿tenés pensado o tienen pensado llevarlos a otras ciudades? ¿Cómo continúa Favaloro 100? ¿Qué otras ideas que nos puedas contar? Mirá, la verdad es que hay muchas propuestas para que los corazones empiecen a girar por el mundo, además. Pero hay una muy linda que es intentar el año que viene poder recorrer las provincias de Argentina. Ah, qué bueno eso. Que para mí es primordial, porque me gustaría que este proyecto tenga el alcance que tiene que tener en nuestro país, porque es algo, el doctor amaba su país y lo priorizaba frente a todo. Entonces, la idea es poder hacer una gira el año que viene por Argentina, en todas las provincias que puedan acercarse a ver esta obra y recordarlo y homenajearlo. Y a partir de ahí después ver qué depara el destino. El mundo, la verdad es que yo cada vez que salgo y cuento esta historia, me voy sorprendiendo por las cosas que me pasan, porque el mundo lo conoce al doctor Favaloro. Su invento es uno de los 400 inventos más importantes de la historia de la humanidad. Entonces, no me dejo de sorprender de que somos muchos más de los que creemos, los que estamos conectados con él. Eugenia, yo te agradezco mucho la comunicación, te agradezco mucho que lleves estas obras ahí por el mundo y fundamentalmente que se siga recordando al doctor Favaloro, tal como lo decís vos, con su logro tan impresionante. Sí, total. La verdad que contar estas historias y reconocer estos héroes argentinos, en este caso el doctor Favaloro, es muy reconfortante y ojalá que, bueno, nada, podamos colaborar y ayudar y hacer que mejoren algunas cosas, en este caso con la fundación, ¿no? Que así sea. Digo, con la bandera argentina a todos lados. Muchas gracias, Eugenia, te agradezco mucho la comunicación y el trabajo. Muchas gracias a vos, un beso para todos y, bueno, los esperamos donde estemos, vamos a estar comunicándolo en las redes. Allí estaremos, allí estaremos sin duda. Eugenia Pugioni, creadora del proyecto Favaloro 100, aquí. Enrosca y casta.